...son visitas más importantes. Nosotros, ustedes son visitas mucho más importantes como todos que decidernos hoy. Y yo voy a estar feliz que yo voy a mirar y ver a mismas caras, mismas personas en 15, 20 años cuando usted va a trabajar en esa pared. ¿Quién quiere trabajar aquí? ¡Oh! ¡Marlon! Bien, muchas gracias por todo. Aquí tenemos personas muy importantes. Tenemos a socios sovaco, también a otras personas de Slovakia.